¿Viste de dónde saliste? No, por favor, ya no. Ya nos perdimos. Caminamos, damos vueltas. Ya hay que subir escaleras, mejor vámonos por las rampitas. Ay, no sé si me escuchas tú porque me quedo muy alto. No, sí, te escuchas bien clarito. Ay, yo también. Mira, te voy a enfocar y voy a estar hablando. Yo te escucho como si estuvieras atrás de mí. Sí, yo también te escucho aquí bien cerquita. Mira, toda su vida fue minero. Finalmente vio la luz. Y aquí está la mina, miren. Qué hermosa se ve. ¡Wow! Hola, familia cotidiana. Qué gusto es estar otra vez con ustedes. Ya que hoy les vamos a mostrar lo que es el Parque Xcaret aquí en Cancún. Así que acompáñenos a esta aventura. La entrada están las taquillas. Miren, voy a acercarme para que vean los costos de la entrada al parque. Ahí se alcanzan a ver la admisión para adultos, niños y los paquetes. Ahí se los dejo. Y nosotros, como estamos hospedados en el hotel Xcaret de Arte, vamos a tener aquí su brazalete. Accesamos con nuestro brazalete. Adelante. Bienvenida. Gracias. Sí, muchas gracias. Aquí vemos a la entrada, miren, carriolas. Sencillas y dobles para gente de la tercera edad. Estamos a un costado de los flamencos. Miren, Xcaret, México. Y por acá estamos con las comadres guacamayas. Sí, ya están platicando las guacamayas. Xcaret, México, 2022. Y aquí ya estamos entrando prácticamente. Esta es la tienda de souvenirs. Aquí está lo que es una maqueta de todo el parque. En la playa van a encontrar la adrenalina, el paracol, la caminata. También aquí en la entrada estamos encontrando una sinfonola del año del caldo, por ahí decían. Y aquí está la tienda de souvenirs, donde vemos como las gorras, que está aquí viendo a mi esposa. Desde el otro lado encontramos lo que son las actividades extras, nado con delfines, con tiburones y más cosas ahí. Y también aquí encontramos un mural de Xcaret. Miren, aquí estamos encontrando lo que es la codorniz japonesa. Vean, están naciendo apenas los polluelos. Están naciendo. Miren, aquí nos comenta la indicación que son independientes de sus padres. Ellos se dan por sí solos. El tiempo de incubación del huevo es de 17 a 18 días. Y aquí encontramos este barril. Encuentra tus propios minerales. Dice, y aquí va el chorrito. No sabemos a dónde va. Ah, sí, ya vimos que va para acá. Y aquí va el chorrito. Aquí estamos en la sección de máscaras. Y más máscaras. Y por acá también estamos encontrando lo que son unas maquetas. Miren qué detalles. Son miniaturas. A lo mejor con la cámara no se distingue porque estoy haciendo la toma muy cerca. Pero vean. Son maquetas. Son maquetas. Esta es la dulcería, la panadería, la carnicería. Qué bonito se ve esto. Y por acá están las calacas. Miren. Miren cada detalle que hay aquí en la huevera. Que tiene focos. Y aquí están las máscaras de los sopladores. Encontramos una bandera. Con las letras de Xcaret. México. Aquí en la tienda también, miren. Hay una especie de acuario. Que me llama la atención es este pez. Es una... Me imagino que es una anguila. Sí, ya le vi la forma. Ahora sí. No se la encontraba. Y aquí entrando están las indicaciones. Dice que es la ruta del río derecho. Para el pueblo maya a la derecha. Y para México Espectacular es a la izquierda. Así que nosotros ahorita nos vamos a ir a lo que es el pueblo maya. Aquí está lo que es ya la entrada de la ruta del pueblo maya. Vamos a ver qué tal está. Así empieza el caminito. Empezamos como que una selva, unas cuevitas. Y aquí ya vamos entrando prácticamente. Son unas cuevas. Y nos dice que ahí está el pueblo maya. El cementerio, el aviario, el mariposeario y los jaguares y pumas. Entonces vamos para allá. Y aquí están todas estas cuevitas. Y aquí en las cuevitas encontramos estas cascadas decoradas abajo con unos jarros. Y unos árboles o raíces que vienen de esta parte. Y aquí estamos encontrando una vista al río de Escaret. Aquí está el río. Y aquí vamos saliendo un poquito de las cuevitas y encontramos este... ¿Qué será esto? Pues mira, aquí alcanzamos a ver lo que son las raíces de los árboles. A dónde llegan. Estamos debajo de ahora sí que la parte... Ahí vieron el río y ahora estamos abajo del parque. Y aquí al parecer es un escenario que a lo mejor hay espectáculo más al rato. Aquí se ve que tienen su escenario. Y aquí nos están marcando dos rutas a las velas ópticas. El temazcal y la salida a los ríos. Y por acá el pueblo maya, el cementerio y el aviario, el mariposeario y los jaguares. Vamos para acá de este lado. Y estamos llegando... Aquí dice que bienvenidos al pueblo maya. A ver, vámonos para acá porque de este lado creo que son los ríos. Y ya por acá nos está llevando a otro lugar. Aquí vamos a lo que es donde dice la capilla, el cementerio y el aviario. Y miren, también aquí alcanzamos a ver lo que es un escenario que también han de hacer su espectáculo. Y aquí al parecer ya llegamos al cementerio. Miren cómo se ven las tumbas. Cripta, a ver esta cripta. Miren la línea blanca. Y vamos a dar la línea negra todo enfrente. Y miren aquí, hay velas. Del otro lado estamos viendo lo que es la candelaria. ¿Dónde? ¿Dónde está el tanquito? La entrada para arriba. Puede ir desde el que desde el lado se gusta. Hay unas escaleras. No se va a poder subir. Ok. Y aquí, viendo lo que es la candelaria, el taller de veladoras. Aquí vemos cómo preparan las veladoras. Este es el taller, pero no hay nadie. Y por acá hay otra entrada. Vamos a ver ahorita a dónde nos llevan estas escaleras. Ahí está un poquito pesada la subida. Y aquí está el panteón o cementerio. Miren, ya vieron las tumbas. Aquí dice que descansa en paz. Sí, porque venimos bien cansados para descansar. Y aquí está el panteón o cementerio. Y vean todas las tumbas aquí, todas decoradas con sus veladoras prendidas. Y aquí dice que es candelario Topo Pérez. Toda su vida fue minero. Finalmente vio la luz. Y aquí está la mina, miren. Ahí está su lamparita. Aquí hay más tumbas decoradas bien bonitas, fíjense. Estamos ahora sí que en la parte ya de arriba. Y ya regresamos otra vez ahí a la tumba que les enseñé de candelario, que es un minero. Está bien curioso este cementerio. Y ya vimos que esto es un cerro, el cementerio. A ver, voy a contar porque creo que sí hay algo de aquí de simbolismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, no sé si eran las siete días de la semana, algo. En otros videos de YouTube no he visto que lo explican. Yo aquí ahorita desconozco muy bien. Sé muy poquito. Y aquí encontramos otra sección aquí abajo del cementerio. Creo que esto es una capilla. Aquí hay una estatua. Y hay unas velas doras, pero creo que esta es por la parte de afuera. Ahora hay que buscarla de adentro. Aquí ya encontramos otro anuncio, miren. Que dice que es la cripta de los suspiros y la capilla. Vamos a lo que es la cripta porque es la que estábamos viendo. Y aquí está, hay que bajar escaleras. Y ya viene bajando mi esposa a esta cripta. Miren nada más qué hermosa construcción se ve aquí. Aquí ya viene, miren, aquí se ve un poquito oscurito. Y aquí son las criptas. Aquí hay puras imágenes. Y me regreso. Ah, es la cripta familiar Volam. Acá está la otra, la cripta familiar Conec. A ver, vamos a ver cómo es. Esta también es parecida a la que pasamos ahorita. Aquí vemos a la Virgen de Guadalupe y otros santitos. Aquí vamos llegando a la cripta de los suspiros. Me imagino que por lo cansado que es. Y estamos ya suspirando. Miren, qué hermosa se ve. ¡Guau! Ay, cómo ves esta cripta. ¿Por qué crees que es de los suspiros? Sí. Está súper bonita. Impresionante. ¡Gracias! 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 Miren, aquí ya me está posando mejor. Y miren aquí en el pueblo maya, vean los baños que, que... ¿Cómo lo adornaron? Aquí parece que son los lavabos. Y la ropa ahí colgada. ¡Qué curioso! Nos dio mucha risa. Y aquí ya vamos a lo que es la capilla Champel. Aquí hay un túnel que tenemos que pasar. Y aquí para llegar a la capilla Champel, es pura subidita, para que vengan con energía y puedan subir sin mayor problema. Creo que aquí atrás salíamos directos. Hazme la cara que me hiciste ahorita. Y aquí ya estamos llegando a lo que es la capilla Champel, que dicen que es de San Francisco de Asís. Aquí vemos la estatua. La estatua. Y vamos a ver, miren, es esta. Esta la entrada y no, al construirla, no detuvieron este árbol, que sigue creciendo ahí, atraviesa. Miren, aquí está, ya lo que es la entrada. Dicen que aquí es donde vienen a casarse a este parque y alquilan esta parroquia o capilla. El techo de Teja. Y aquí es como se ve en lo que es el atrio. Y me imagino que esta es la pila bautismal. Y ahí se alcanzan a ver unos árboles que cruzan las paredes. Y aquí también estamos viendo lo que es la Casa de los Murmullos. Vamos a ver qué es. Ah, es una tienda de souvenirs. Vean, aquí dicen que aquí hablas en la pared. Y te escuchan del otro lado. Hola, buenas tardes. Vamos a hacerlas de verdad. Vamos a hacerlas de verdad. Hola. Buenas tardes. Muy bien. Gracias, aquí se escucha. Se escucha muy bien. ¿Ya viste? Está mi esposa de aquel lado. La voy a hablar. A ver. ¿Quién me escucha? Ay, no sé si me escuchas tú porque me quedo muy alto. No, sí te escuchas bien clarito. Ay, tú también. Mira, te voy a enfocar y voy a estar hablando. Yo te escucho como si estuvieras atrás de mí. Sí, yo también te escucho aquí bien cerquita. A ver si en la cámara se capta. Te estoy grabando y estoy aquí bien clarito. Ay, yo siento que no me ibas a escuchar porque no alcanzo. Yo te voy a hablar que tú a ver si me escuchas. Así que nada más en la cámara son los ojos que pueden escuchar. Sí, sí te escucho. Y los demás no nos están escuchando. Por eso son los murmullos. Sí. ¿Viste de dónde saliste? No, por favor, ya no. Ya nos perdimos. Caminamos, damos vueltas. Ya hay que subir escaleras, ¿no? Mejor vámonos por las rampitas. Y aquí vamos llegando a lo que es la réplica del juego de pelota. Miren qué bonito se ve esta réplica. Aquí me imagino que ha de haber algún horario donde hacen el espectáculo de jugar con la pelota. Y encontramos unas maquetas alrededor de todo este parque de pelota. Y así es todo, todo, por todos los lados. Hermosa vista. Estamos aquí con unos amigos. Venado, miren. De aquel lado, aquí en el parque Xcaret. ¡Wow! Y también encontramos lo que es el tapir. Miren, ahí está comiendo. Miren nada más, ahí está. Qué hermoso animal. Están los horarios de los espectáculos. Para que también tomen nota cuando anden por este parque y vean en qué horario acudir a ciertas actividades. Vamos a comer en el restaurante Dos Playas, que está abierto desde las 11.30 a las 17.30. Vamos a un lugar a escuchar música y huyen los músicos. No los puedo grabar tocando. Este restaurante es de buffet. Aquí les dejo los precios para los que compran sus boletos. Aparte, ya saben que ellos ya va incluido una sola comida. Y los que venimos hospedados en los hoteles Xcaret, también tenemos derecho a estos restaurantes. Aquí el restaurante es internacional. Tiene bien en pescado, empanizado, salmón en salsa, arroz frito, verduras, plátanos fritos. También tiene top chirlon, puré de papas y costillas a la barbecue. Y de bebidas, pues hay agua de limón, agua natural, agua de mamey, agua de camarindo, agua de guanábana, de jamaica, de horchata, de mango, de chaya con limón. También vemos que hay ensaladas de pasta, ensalada César, ensalada de marisol, ensalada de espinacas, y salsa de habanero, salsa verde, salsa roja, a la mexicana y guacamole. Qué rico se ve todo. Por acá vemos también los quesos. Queso ahumado, panela, tenate, manchego, queso paper, ate de guayaba, queso de la casa y roquefort. También tenemos lo que es la barra de las verduras. Ahí se las dejo más o menos para que vean qué hay. Y acá vemos qué hay. Lechuga, sangría, aguachiles de calabaza, espinacas, champiñones, aruga, caprés con tofu, lechuga, carpaccio. Porque todo esto al parecer es vegano. Y los aderezos también. Aquí vemos. Por acá también vemos lo que son las almejas rellenas de mariscos. Podemos ver lo que es la barra de mariscos, salpicón de salmón, aguachiles de camarón y calamar. Coctel mixto de mariscos y ceviche mixto. Y también hay sopas de vegetales, crema de coco, caldo de mariscos. Pasta, alfredo, pané a la ameritesina, pollo a limón, arroz primavera, palitas, salsa de piña, papas en gajo y para hot dog también. Y por este otro lado para las hamburguesas. También vemos que hay pozole vegano. Y aquí están las frutas. Sandilla, piña, papaya. Los postrecitos también. Carlota de maracuyá, pastel de chocolate, pastel de tres leches. Plátanos con crema, dulce de camote, arroz con leche, tapioca yuca, gelatina y gelatina marmoleada. Vemos que hay chilacayotes, dulce de calabaza, dulce de arrayán, galletas de avena, alegrías y huesitos de guayaba. Y para el calor aquí está la maquinita para prepararse también el cono de nieve. Y ya nos trajeron nuestras bebidas. Es una margarita de mango. Y a mí me trajeron una cerveza. Aquí también quiero comentarles lo que son las bebidas por pertenecer al Hotel Escaret. Nos dejan la bebida ilimitada. Podemos pedir cocteles, cervezas, lo que queramos. Y la gente que paga nada más su boleto de entrada tiene derecho a la comida. Igual que nosotros, pero nada más les permiten una bebida por persona. Y nosotros es ilimitado. Así que provecho. Aquí mi esposa se sirvió un cevichito de mariscos y yo una sopa de mariscos. Provechito. Estamos comiendo tan rico que nos lo acabamos bien rápido. Se acaba de servir mi esposa y ya se lo acabó, miren. Ya lo que está dejando. Un pollito en salsa. ¿De qué me dijiste? Piña. Ay, qué rico. Plátanos fritos y otra vez se sirvió cocteles. Camarón mixto. Y yo me serví ahorita un plato fuerte, un coctel de camarón también mixto. Y un aguachile de camarón y calamar. Así que provecho. Y aquí encontramos las letras de Escaret con un tronco, miren. Vamos a vivir la experiencia de la Torre Scénica en el Parque Escaret. Ya vamos subiendo. Para vivir esta experiencia. del Parque Escaret. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos, buenas tardes. Sí, gracias. Gracias. Ay, qué rico se siente el aire aquí ahorita. Vamos subiendo. Esta experiencia de la Torre Scénica va incluida en el pase al Parque Escaret. Y también los que estamos en el hotel va incluido también. Ya saben que es todo inclusivo. Y vamos a ver esta experiencia desde la Torre Scénica del Parque Escaret. La Torre Scénica de Escaret les da más porque al día de hoy da 80 metros de altura. De la Torre Scénica del Parque Escaret. cotidianos, que tal les pareció esta experiencia aquí de el parque Xcaret, de allí en el pueblo Maya la torre escénica que tenemos aquí atrás muchas gracias por haber visto el video hasta el final gracias porque se están suscribiendo si les gustó ya saben denle like compártanlo, porque eso no sería mucho, comentennos a ver que les gustaría más les pudiéramos mostrar o no sé, si ya han visitado este parque que les parece, así que nos vemos en el siguiente lugar, en un próximo video bye